La Copla de Cheo Hernández Es bien buena de verdad, es dolorosa más tranto y a tierra recién quemada Tiene buena melodía, es recibe en acenta, es creolla como una soga de 25 brazas Es como el pitio del toro en medio de la majá, es como la campechana en un corredor colgada Como carne en tazajera en una baraguinda, es como el canteo del gallo cuando está de madrugada Como cagajón de burro cerca de un empalizá, es un joropo tramao debajo de un enramá Como plato de quinchoncho con yeme y carne mecha, con arpa, cuatro y maracas está dispuesta a viajar Por la América Latina, por Europa y más allá, primero vuelve a Colombia su más cercana amistad A Bolivia y Ecuador y al Perú también irán, a Nicaragua y a Cuba claro que saludará A Cristina en Argentina serenata le dará, en los Estados Unidos con Obama ella hablará Y a los países en guerra un mensaje les dará, que no derramen más sangre que en vez de guerra ya paz Así es la copla si el Cheo nos pudo representar, con la música llanera y su gran capacidad De gritar joroporrecio y también contrapuntear, la copla del viejo Frisco es bien buena de verdad Vaya este sincero homenaje para uno de los grandes de nuestra música llanera y nuestro deporte nacional Don Cheo Hernández Frisco, el complero goleador Por eso la felicito con una gran hermandad, que viva más de cien años cantando una eternidad Esta copla es maravilla, no se compara con una, las muchachas y muchachos los de la tercera edad La silban en los caminos y por toda la ciudad, y los cura la bendicen cuando dicen a rezar Porque saben que la copla está hecha de humanidad, es el mismo Cheo Hernández en toda su integridad La copla llegó de viaje hasta donde debe estar, en tierra papeloneña donde fue nacida y criada Y dio sus primeros pasos en el arte de cantar, y en el lomo de un caballo también aprendió a colear ¡Gracias! ¡Gracias!